El día de hoy vamos a hacer un trabajo funcional, vamos a trabajar todo el cuerpo completo, ¿sí? El cuerpo completito. ¿Esto podemos hacerlo todos los días o vamos variando también? Sí, podemos hacerlo todos los días, pero mejor también variar un poquito entre tren superior, tren inferior y zona media, vías de por medio. Adelante entonces, profe, póngale gas a la música, señor Joel. Bien, el día de hoy trajimos mancuernas para utilizar, ¿sí? Desde sus casas pueden usar cualquier material que encuentren. Sí, podemos usar botellas de agua cargadas para utilizarlo como pesa, ¿sí? Bien, primero vamos a soltar en el suelo, vamos a hacer un poco de calentamiento, movimientos articulares de tren superior, vamos rotando los brazos hacia el frente. Eso, vamos calentando bien los hombros, los brazos para los ejercicios que vamos a tener el día de hoy. Vamos hacia adelante, bien, ahora hacia atrás, rotamos los hombros para atrás, eso, bien, vamos soltando un poquito, hace frío, estamos más tensionados, entonces vamos soltando bien para los ejercicios. Manos a la cintura, vamos rotando un poquito la cadera, los pies separados, eso, balanceamos todo hacia un lado, cambio, balanceamos hacia el otro lado. Bien, calentamos toda la zona media, la zona de la cadera, vamos calentando un poco el tren inferior, la zona de las piernas, los pies abiertos a anchura de hombros, vamos haciendo un poco de sentadilla. Abajo, voy arriba, bien abajo, bien arriba, eso, tenemos 10 repeticiones, vamos, 3, 4, eso, sigan en las casas, 5, 6, 7. 7, 8, 2 más, 9, 1 último, 10, bien, ahora agarramos nuestras mancuernas, como les dije en casa, si tienen botella o algún material que les sirva un poco de peso, vamos a trabajar la zona media, ¿sí? Bueno, flexionamos las piernas, los pies bien apoyados, el torso abajo y levanto los brazos, tenemos abdominales, hacemos cortito, bien arriba, y abajo, y abajo, y abajo, eso. Contraigo el abdomen cuando voy arriba, suelto el aire cuando voy abajo, bien, sigue, vamos a trabajar 40 segundos y tenemos 20 segundos de descanso para el siguiente ejercicio. Bien, ya tenemos 20 segundos, nos quedan otros 20 segundos, sigue, eso, bien arriba, dale, estamos trabajando la zona media, en específico trabajamos los abdominales, la parte superior, en 3, 2, 1, bien, paró, soltamos la mancuernas, nos ponemos de pie, tenemos un trabajo cardiovascular ahora, el famoso payasito, ¿sí? Bien, separo las piernas y voy bien arriba, vamos, piernas y brazos bien extendidos, ¿sí? Completo en el rango de movimiento, bien arriba los brazos, eso, continuamos, bien, sigue, vuelta, al encho, me quedo, bien, como dije, tenemos 40 segundos de trabajo, 20 de descanso para recuperar, eso, vamos a tocar un poquito, ahora con el ejercicio. Trabajo cardiovascular, paramos, 3, 2, 1, bien, descanso, recupero, siempre la recuperación, respiro profundo, exhalo, inhalo, exhalo, bien, tercer trabajo, de vuelta, con nuestras pesas, tenemos fuerza de miembros inferiores, miembros superiores, vamos a realizar una estocada y a la vez realizamos bíceps, vuelve, cambio de lado, estocada, bíceps, en simultáneo, eso, estamos trabajando los cuádriceps, de miembros inferiores y miembros superiores trabajamos bíceps, bien, sigue, ahí las casas, dale, no sé qué, sigue, ya trabajamos zona media, trabajamos la parte cardiovascular, ahora estamos trabajando un poco de fuerza, bien, sigue, eso, estocada al frente, regresa para atrás, estocada, bíceps, sigue, sigue, una más, bien, paró, descansamos, respiramos un poquito, recuperamos, el siguiente trabajo de vuelta, trabajo combinado, tenemos, sentadilla, brazos entre las piernas, y arriba, elevación frontal de hombros, y empezamos en 3, 2, 1, va, abajo, arriba, eso, estamos trabajando cuádriceps, trabajamos un poco de glúteos y trabajamos los hombros del tren superior, bien, buen balanceo, espalda recta, bien, eso, flexiona la rodilla, vamos, hasta donde llegue, pie, eso, continúa, bien, una más, bien, paró ahí, siguiente trabajo, volvemos a trabajar la zona media, nos sentamos, los pies, apoyado el suelo por el talón, ¿sí?, en lo posible, contraemos el abdomen, las mancuenas en las manos, trabajamos un poco la zona de los oblicuos, voy, rotamos al costado, y al otro lado, eso, voy rotando la cadera, trabajamos un poco de oblicuos, eso, sigue, izquierda, derecha, buena rotación de la zona media, bien, sigue, sigue, eso, continuamos, bien, vamos, si tenían frío, algo, acá ya, levantamos toda la temperatura, vamos terminando en 3, 2, 1, bien, vamos arriba, excelente.